Esta es una actividad en homenaje a Laureano Albán que conmemora el Día Nacional de la Poesía en este 2022. Al poeta costalicense Laureano Albán, gran compañero de Jorge de Bravo en sus primeros años allá, años sesentas, cincuentas, tendremos su poesía presente en las voces de varios de los poetas que hoy estarán participando de este magno recital. Porque va hacia el adiós, su lenta música se abrazan a las sombras sin gemir, callando como el fuego olvidado de las lámparas que quedan solas al llegar el alma. Creaste un corazón de piel reseca, marcado con grietas profundas, derrochando rastros de indiferencia, un órgano de respiro artificial sostenido por los espejismos de tu sombra, en aquel oasis de tu cama que cubre el polvo de tu engaño. Y mirando hacia atrás toda la sangre, cavad lentamente en ella una profunda soledad. Entonces, quitar la perenne luz de la hierba alrededor y ahuyentar los pájaros del ojo del amanecer. Y sin embargo, ¿qué nos importa haber dejado en el camino nuestros pasos? Si sobre el mismo lomo de la muerte amamos y engendramos, nos burlamos de ti muerte por cada vuelo que nos robas. Desaltamos la sangre de los nietos con los ojos alegres como cantos. Digo que yo trabajo, vivo, pienso y que esto que hago es un buen rezo, que a Dios le gusta mucho y respondo por ello. Y digo que el amor es el mejor sacramento, que os amo, que amo y que no tengo sitio en el infierno. Te puede parecer absurdo. Te he buscado en parques y rostros incógnitos, en cada cementerio donde yace la ilusión. Te he buscado en las oleadas multitudinarias de la ciudad, perdidas en sus propias callejuelas. Deja que la mortaja inmaterial acecho de lo hondo, levísimo, de lo siempre nacido, de todas las ternuras que en tus ojos ardieron alejándose. En mi palabra, dijo, nuestra palabra incierta, te cubra con la pátina de lo pudo insondable. Que el creador de las sombras al fin se quede ciego y no encuentre este mundo, que no llegue la noche con su sombra y tu nombre, con su miedo y tu nombre, con su llaga y tu nombre, y con su soledad que empieza con tu nombre.